¡Cielos! ¡Hace mucho calor! ¡Qué frío! ¡Oh, rayos! ¡Hace mucho calor! JP, ya deja de apagar el aire acondicionado. El frío es mucho mejor. No es verdad. El calor es mucho mejor. ¡El frío es mejor! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! ¿Sabes qué? ¡Eso merece un desafío! ¡Desafío caliente contra frío! ¿Pero qué es eso? ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Yo quiero la mía muy caliente. No, la quiero extra caliente. ¿Qué olor es ese? ¡Oh, no! ¡Se quemó! ¡Oh, no! JP, mira cómo quedó esa pizza toda quemada. Por lo menos está calientita. ¡Pizza! ¡Ew! ¡Ahhh! ¡Ew! ¡Eh! una mazorca pero qué voy a hacer con esto yo ya sé qué voy a hacer con esto jp puedes escuchar las palomitas explotando si maría está funcionando quieres comer palomitas maría pero qué ocurrió que me pasó jp ahora te voy a enseñar que el frío es mucho mejor que el calor un helado de limón qué refrescante tres dos uno oye es una bebida a mí me gusta mi bebida muy fría y la mía que parezca un chocolate caliente oh está soltando humo y la mía parece un helado espera un poco no puedo beber lo siento miren el humo que delicia cuidado maría clara tú eres de hielo voy a intentar tomarlo con esto y saben que me lo voy a tomar como un helado tres dos uno ya malvaviscos pero este malvavisco está a temperatura ambiente voy a encargarme de esto y el mío está muy frío como un heladito miren qué delicia hasta se está derritiendo ay no caliente ahora voy a comer el mío que está muy frío jp creo que me rompió un diente yo tengo una solución para ti maria clara jp funcionó muchas gracias de nada maría y muchas gracias a todos los que vieron el vídeo hasta el final que nos dejaron sus likes y se suscribieron al canal un super beso y chao